Entramos en parándula. Y vamos a arrancar entonces inmediato con un videíto para entonces luego conversar de ello, para que usted vaya asociando todo. El famoso diente, que fue un desmadre, porque no sabíamos cómo hacerle para el gap. Muchos de los prostéticos hacían que me viera como Austin Powers, así con los dientes así, todo loco. Y algo que para mí era muy importante del personaje y algo que ya había yo estudiado mucho era la sonrisa. Amigos de Netflix, ¿cómo están? Soy Diego Boneta y les voy a contar un par de anécdotas de la primera temporada de Luis Miguel. A la hora de poner estos prostéticos, se me hacía raro, o sea, como que me cambiaba la cara. Y después de siete, ocho pruebas, se me ocurrió ir con mi ortodoncista, la que me puso brackets, y le dije, ¿sabes qué, Erika? Hazme el gap. Y me dijo, no, bueno, déjame tratar una última cosa. Entonces a Erika se le ocurre ponerme una resina, lo que usas para los brackets, pero en vez de ser color diente, negra, permanente, aquí. La tuve, no sé, ocho meses. No era algo que me podía quitar. Y ahora, con la segunda temporada, que hay escenas donde tengo que tener el gap y otras donde no, tuvimos que encontrar una mejor manera de resolver eso para no estar yendo al dentista todas las noches a que me lo quiten y que me lo pongan. El famosísimo salte de mi vida fue total y absolutamente improvisado. Llegó un punto donde Beto, antes de hacer todas las escenas, sobre todo con Oscar y conmigo, era, a ver, salgámonos de la parodia, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás del diálogo que está escrito? ¿Y cómo lo diría tu personaje? Y en esa escena, en particular en el 7, creo, al final del 7, fue muy duro, ¿no? Y me salió del alma el salte de mi vida y me acuerdo que cuando él mencionó de lo de mi mamá, yo estaba realmente furioso. Y cuando Daniel Krause, el escritor, vio eso, dijo, no, pues eso yo no lo escribí, pero está 10 mil veces mejor, ¿no? Y fue muy padre poder tener esa libertad como actor de poder poner estos diálogos en las palabras del personaje. Escúchame bien. No te quiero volver a ver hasta que me ibas la verdad de mi mamá. No te pienso ayudar en nada. Hasta que no me devuelvas al lugar donde me correponde. Salté de mi vida. Cuando estábamos rodando en el episodio 5, las carreritas en Acapulco con Palazuelos, que él tenía que manejar estándar, no sabía cómo manejar estándar. Y después de tratar tres veces que se oía el con el clutch, le pusieron a un a un doble con el pelo y todo era chistosísimo. Todos los conciertos que hicimos, donde creen que son estadios con 50 mil personas en Paraguay y en Acapulco y todo, no, esto todo fue en un foro. Los escenarios iban cambiando conforme las fechas iban cambiando también, ¿no? Entonces, ustedes piensan que había, no sé, 50 mil personas cuando en realidad era un crew de 150 extras que con cada toma iban moviendo para que con los efectos puedan multiplicar todo eso. Teníamos que seguir motivándolos y para mí era realmente como dar un concierto a esas 150 personas para que la energía pudiera seguir, para que fuera lo más real posible. Diego Boneta. Ahí está, usted puede ver un poquito de lo que es un detrás de cámara de cómo se hace la serie Luis Miguel que promete una próxima temporada y muchas personas ya están pendientes a todas las plataformas, a las redes sociales y al Netflix a ver entonces qué más trae Luis Miguel en su segunda entrega. Así es como lo menciona Diego Boneta protagoniza a Luis Miguel y mucho parecido hay detrás de estas imágenes de verdad que sí. Digo, así como él mencionaba el tema de los dientes era un trabajo me imagino que le costaba muchísimo. si no era bastante cómodo pero bueno, esto es lo que hace un actor profesional y compartió parte de los secretos en este video que ustedes pudieron apreciar así que bueno, a seguir disfrutando de ello porque he escuchado muy buenos comentarios de esta serie. No tengo la oportunidad de verla pero sí me han comentado que está buenísima así que voy a tener que ponerla en mi listita. Muchísima suerte, mucho éxito entonces para esta segunda temporada. Vamos a hablarles a ustedes ahora de otra persona que siempre causa furor en las redes sociales, los medios, en todas las plataformas y que amamos por supuesto Jennifer López y es que resulta que hay un montón de personas que están decepcionadas porque ella no obtuvo una nominación como mejor actriz de reparto en los premios Oscar. Le comento que anteriormente pues se dio a conocer la lista de las personas nominadas y se esperaba que J-Lo, la diva del Bronx, obtuviera una nominación por su papel en la película The Wall Street en la que ella pues aparecía como una bailarina exótica. Esto no sucedió. No de 25 años de carrera. No, sí, totalmente y es que pues obviamente ha consolidado su legado como actriz cuando ya hace 25 años interpretó a nuestra queridísima y recordada por siempre Selena. Entonces obviamente cuando este momento ella salió a la luz con esta interpretación que para mí fue wow, de las mejores también, obviamente los fanáticos y todas las personas dicen bueno, pero por qué no darle una nominación en una actuación que fue bastante yo diría que espectacular y que le tomó bastante tiempo y que no es que de la noche a la mañana logró hacer esto ella tuvo mucho mucho tiempo de práctica y lució espectacular como bailarina en esta última película lógicamente pues deja a todos con la boca abierta de que merecía ser nominada. Mira que espectacular ese vestido, o sea no me puedo concentrar. Mira, hay una nota muy interesante es que todo lo de Jennifer López siempre es interesante señores y les cuento que ella no fue nominada a este premio Oscar la película se llama Estafadoras en Wall Street creo que en inglés el título era Hostler y les cuento pues que esto supuestamente este desaire enfatiza aún más el problema de la representación de los latinos en Hollywood queda destacar señores que bueno recientemente la película Roma que es una película latina obtuvo premios ¿verdad? y muchos directores latinos han sido reconocidos en los recientes años pues en esta industria y ahora hay un montón de personas heridas y todos los fanáticos de Jennifer López tienen algo que decir porque ella no apareció en la lista exacto dice como si estuvieran algo en contra de que te puedo decir el tema de las latinas y estas cosas en Hollywood y demás sin embargo bueno hay una realidad Marcela y es que todos amamos a J.Low y lógicamente sabemos que es una mujer muy talentosa aparte de ser bailarina es talentosa y este baile no era un baile común como el que ella le realiza en sus presentaciones y demás más bien pues como bien lo decimos una bailarina exótica en donde le tomó tiempo y de hecho ella salió en videos en donde mencionaba que bueno tenía moretones y todo y que no fue nada fácil pero me parece que fue espectacular te digo yo la vi y a mí me encantó esa película yo no tuve el placer de ver esta cinta sin embargo sé que Jennifer López ha sido elogiada elogiada pues en muchísimas oportunidades porque aparentemente hizo un papel increíble en la cinta señores hay dolor hay dolor y seguramente pues obviamente todos los fanáticos van a seguir sintiéndose así hasta que en su momento dado no se le llegara un reconocimiento y más aún porque nosotros conversamos aquí de hecho que ella lo había hecho pues por amor porque esto le encanta ¿no? entonces digo no es un tema de que ay bueno queremos que se lo den porque si no ella hizo bien su trabajo a veces se gana y una nominación a veces se aprende y bueno no le tocó a seguir adelante igual te queremos igual te queremos y llamamos ella igual fue la que creó la búsqueda de imágenes en Google con aquel vestido Versace y sigue siendo la mami de las mamis y sigue rompiendo y siempre hablamos de ella no importa vamos a cambiar de nota ahora porque vamos a hablar del caballero J Balvin quien sorprende a sus seguidores con un cambio de look mira a veces yo lo veo y yo digo ese es J Balvin es que no logro parece un perico todos los colores todos los colores no logro identificarlo a veces porque él no le teme se nota claro que esto es parte de su style yo quiero ser como él yo me quiero poner pelo azul verde amarillo él se estresa si su cabello se le va a dañar con el tinte ni nada de estas cosas constantes porque constantemente él se realiza siempre estos cambios que son bastante llamativos aquí podemos ver esos nuevos cambios de look bueno digo que te puedo decir entre verde amarillo miren ahora ahí está el nuevo look se quiso la pelita todo completito oye se ve guapo mira que a mi nunca me había gustado J Balvin a ver yo lo único que hubiese hecho es que lo hubiera bajado un poquito a la barba así como para que no se viera o la peinada o lo hubiera peinado para que no se hubiese visto así como un poquito entregado pero no le queda mal mira nada más que no lo reconozco parece como The Pressure Break de la película así como ¿verdad? ahí no se parece parece como como estas películas de fugitivos de la cárcel y saben que es lo mejor que a las fanáticas no les importa lo que él se haga se ponga se quite igual le encanta igual creen en él igual lo adoran igual lo sigue él tiene una canción que para mi es un éxito que me la paso poniéndola en el carro y se llama Blanco entonces desde ahí empecé a amar a este caballero y ahora él está lanzando otra canción que se llama Morado no me pregunte por qué pero le están gustando los colores en los títulos de la canción ¿sabes qué pienso? que cada vez que saca una canción entonces se cambia de luz no me parece mal hoy está bien no va a ocurrir a la gente que mantiene el castigo innovando lo que yo me pregunto es ¿dónde es este lugar? ¿dónde se tomó esa foto? para ir muy básico así que bueno en la foto se puede apreciar a detalle el nuevo aspecto de este cantante colombiano y él aclaró que no se trata de un videoclip para que sepa se llama de un tema que se va a llamar Azul Morado Blanco Amarillo Verde Hacha la vida el que puede puede el hombre de los colores Bello igual es lo máximo y bueno seguir dando de qué hablar nuestro productor dice que el álbum se llama Colors perdón no podemos ser perfectas y saberlo todo Bello nuestro Yemalvi que continúa entonces terminamos por acá comparándolo en el día de hoy